Samsung lleva años siendo un jugador importante dentro de la gama media con su serie A, pero hay un modelo en particular que ha conquistado a todos y cada año genera mucha expectativa con cada renovación. Hoy revisaremos el Galaxy A55 5G, esta cosita hermosa que está acá, el teléfono que se ha convertido en el rival a vencer por las otras marcas. No te muevas de ahí, soy Gunther, esto es GTX MX y comenzamos ya. Precio de este Galaxy A55 5G, recordemos que es un teléfono de gama media, media alta. El rango de precio en la que se mueve la gama media baja es entre 4.000 y 6.000 pesos mexicanos, de 200 a 300 dólares. La gama media alta, donde está este, se mueve entre los 6.000 o los 10.000 pesos, unos 300 a 500 dólares. Este Galaxy A55 5G, la versión más básica de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, ya la puedes encontrar con descuento en Amazon en 6.499 pesos mexicanos, unos 360 dólares aproximadamente. La versión de 256 GB sube a 8.999, casi 500 dólares. En esta franja de precio hay muchísima competencia, pero deja que te cuente a detalle todo lo que trae para que entiendas por qué este, el Galaxy A55 5G, se ha convertido en el rival a vencer. En cuanto a diseño, el Galaxy A55 5G es el perfecto ejemplo para aplicar la frase, si funciona, no le mueva. Y es que en diseño cambia muy poco o casi nada. A golpe de primer vistazo, parece el mismo que el Galaxy A54 5G del año pasado. Pero ya cuando lo tienes en mano, te das cuenta que los cambios sí están muy sutiles, pero ahí están. Mantienen la misma silueta ya reconocible y que es un clásico en la serie A y que heredan de la serie S. Y han aumentado un poquito el tamaño del módulo de cámaras trasera. El marco ahora es de metal, elevando un poco el diseño. Los cantos son planos, excepto en la parte derecha que hay una protuberancia que creo que alcanzan a ver ahí, que es donde va el botón de encendido y apagado y el de subir y bajar volumen. Le añade ergonomía el tener estos cantos así. El acabado es tipo cepillado, ya saben a quién se parece. Pero este es un acierto el que hayan puesto este marco porque sí se nota el upgrade con respecto a la versión anterior. El teléfono crece un poco de alto, 161 milímetros y mantiene las otras medidas, 74.4 y 8.2 de ancho. Parece nada, pero al ponerlo cara a cara con el Galaxy A54 5G del año pasado, sí se nota un poco más altito y ya cuando lo tienes en manos se nota mucho más primer. Eso sí, ha aumentado un poco de peso, pasando hasta los 213 gramos, pero nada que ponga en riesgo tu columna vertebral. Disponible en cuatro colores, azul cielo, azul oscuro, lima y violeta claro que es este, que tanto el lima como el violeta claro tienen ese efecto tornazonado que le dan un toque diferente cuando incide la luz. En el diseño señores la han clavado, no necesitaban hacer mucho, ya a la gente le gustaba esta silueta y para qué cambiarla. Yo fui el primero que dije que se parecía mucho al Galaxy A54 y si es cierto, mantiene su esencia, pero los pequeños cambios que han introducido han elevado el diseño al siguiente nivel. Es un diseño mucho más premium cuando lo tienes en manos si notas mucho la diferencia con respecto a la versión anterior. ¿A ti qué te parece? Protección del Galaxy A55 5G El panel frontal es de Corning Gorilla Glass Victus Plus, así que tienes la mejor protección que hay en el mercado. Del cristal trasero no dicen nada, pero se intuye que sea la misma protección. Es algo característico de la marca, que solamente da el detalle exacto del cristal frontal. Aunque la marca no es clara al respecto, seguramente habrá algún agente secreto que en los comentarios asegure tener la verdad absoluta y nos diga de cuál es el material del cristal del panel trasero. Esta nueva generación mantiene la resistencia al agua y al polvo, certificación IP67. Puede sumergirlo a un metro durante 30 minutos en agua dulce, pero aclaran que la protección IP67 no es para siempre. Conforme pasa el tiempo, se van desgastando las juntas que lo protejan, así que no abuses de esa protección. En cuanto a sonido, tiene dos potentes altavoces estéreo. Uno situado aquí, en esta pequeña línea que ven acá, y el otro, como siempre, al borde de la pantalla. Es decir, aquí que casi imperceptible. Es un sonido bastante potente, sonido Dolby Atmos, realmente bueno, sin distorsión. Y lo mejor es que escuchen una muestra. La verdad es que se oyen bastante bien, muy claro y sin distorsión. Ustedes, ¿cómo lo escucharon? La pantalla es una de las cosas que más vas a disfrutar en este Galaxy A55 5G. Super AMOLED, es una pantalla de 1080 x 2,340, Full HD+, frecuencia adaptativa de muestreo, 120 Hz para tener la máxima fluidez. Y como es adaptativa, de paso, ahorrar batería. Tiene 1000 nits de brillo, así que en condiciones de mucha luz vas a verlo perfectamente. Aunado a eso, tiene el Vision Buster, que esto significa que va a aumentar el contraste y la optimización del color para cuando estés en condiciones de mucha iluminación, se vea perfecto. Aquí no vas a tener queja. Los bordes son bastante reducidos y simétricos, solamente ligeramente más grandecito el borde inferior, pero casi casi imperceptible. Puedes activar este panel Edge, que está aquí a un lado, que va a depender del gusto tuyo y de cómo lo uses para los atajos. Es algo muy útil en determinadas ocasiones, yo la mayor parte del tiempo no lo uso. Es una pantalla de un gama alta, plana e inmersiva, que te hará disfrutar todo lo que decidas hacer con este telefonito. Tú, ¿cómo la ves? Es en potencia, aunque como siempre la marca no es nada clara, especificando cuál es el procesador que trae en la página. Solo te dicen que es octa-core de 2.5 GHz, algo que te revienta porque deberían ponerlo claro. Pues es el procesador Exynos 1480. Muchos rumores y mucha gente afirma que ese es el procesador, que vendría siendo como un equivalente al Snapdragon 7 Generación 1, pero no lo pone en ninguna parte de la página. Yo lo vi, si lo lograste encontrar en algún lado, pues porfa, ponlo en la caja de comentarios y deje el link. De RAM tiene 8 GB de RAM, con la famosa RAM virtual, que son 8 GB adicionales, que tú vas a decidir si lo usas o no. De almacenamiento tiene dos versiones, 128 y 256, en ambas podrás hacerle un upgrade por medio de microSD hasta 1 TB. Aunque la marca no sea clara en cuanto al procesador, con este que trae vas a poder hacer todo lo que quieras. La multitarea, correr aplicaciones demandantes al mismo tiempo, jugar a tus anchas lo que decidas jugar y no te va a dejar botado. Es un teléfono que rinde como campeón. Una de las cosas que me ha encantado de este teléfono es el manejo de calor. Es uno de los pocos de Samsung que no se calienta a la primera de cambio. A ti, ¿cómo te ha ido? Claro que hay mucha gente que va a decir que les queda corto, que les queda de ver, sobre todo los gamers mononeuronales, para ellos nada es suficiente. Siempre quiere más potencia pagando menos. Y siempre la frase típica, esperaba más. Fíjate qué detalle, no esperan más de la vida, esperan más de un procesador exino. Bueno, pues ahí se los dejo de tarea. En las cámaras sí ha cambiado muy poco o nada, salvo que si lo logran ver ahí, estos módulos son un poquito más grandes. El resto, el interior se mantiene prácticamente igual. Claro, ya eran bastante buenas, una de las mejores del mercado, así que no había que moverle mucho. La frontal es de 32 megapíxeles con apertura f2.2 que te van a dar unas fotos buenísimas en casi todo tipo de condiciones. Tanto en fotografía de día como en fotos de noche y con un buen ángulo de visión. La verdad es que no vas a tener ninguna queja de esta camarita, puedes grabar a Full HD a 30 FPS. No trae estabilización óptica, pero sí trae estabilización electrónica bastante buena. La cámara es suficientemente buena para que puedas bloguear con esta cámara frontal a gusto. Y lo mejor es que vean un test de blogging para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Este es un test de blogging en exteriores. Vamos a probar la calidad del video, la estabilización del video porque estoy caminando. Y también la calidad de los micros internos. ¿Qué les parece? Aquí en la pantalita se ve bastante bien, no se mueve tanto. Se ve buena calidad de video. Del audio ya me dicen ustedes. Los leo en los comentarios. Así que con esta camarita frontal, sí van a poder bloguear sin ningún problema. En las cámaras traseras también se mantienen las mismas especificaciones y esto no es malo para nada. Sensor principal de 50 megapíxeles, f1.8 y estabilización óptica que da un excelente resultado. Ultra gran angular de 12 megapíxeles, f2.2 y un ángulo de visión de 123 grados. Así que vas a tener suficiente información en la toma. Y un macro de 5 megapíxeles con apertura 2.4. Podrás grabar video a 4K a 30 FPS. La marca sin hacer mucho alarde de que tienen la mejor cámara, logra darnos una combinación de sensores que te van a dejar encantado con el resultado. Y lo mejor es que vean muestras de foto, video y video estabilizado para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y yo no los mareé diciéndoles que son unas excelentes cámaras. Ahí le van las muestras. ¡Suscríbete al canal! Samsung lleva puliendo muchísimos años su capa de personalización. Es una capa que ya está sumamente cuidada. Corre OneWi 6.1 sobre Android 14. Una capa fluida y ligera cada vez con menos animaciones. La verdad es que es muy ligerita para que la experiencia de usuario esté al siguiente nivel. Mantienen los iconos típicos de la marca que ya le dan un toque de personalidad. Aquí todo fluye señores. Es una de las cosas que más me gusta de los teléfonos Samsung. Su capa de personalización. ¿Tendrás actualizaciones por 5 años? ¿Actualizaciones de software y de seguridad? ¿A ti qué te parece la capa de personalización de Samsung? ¿Sientes que ha evolucionado o que se ha quedado atrás? Te leo en los comentarios. En cuanto a seguridad, trae el lector de huella en la pantalla. Bastante rápido, por cierto. Reconocimiento facial y el patrón de toda la vida. A mí me sigue gustando que el lector de huella es mucho más cómodo que esté. Que estuviese en el lateral, como traen los de Motorola. Que esté en la pantalla, que a fuerza tienes que hacer un movimiento que no es tan ergonómico. ¿Tú cuál prefieres? Batería para todo el día, 5000 miliamperes. Que ya es un estándar en la industria. Dependiendo del uso que le des, puedes extenderla unas horas más, unas horas menos. La marca dice que te da para dos días. Máximo llegas al día y cachito. Ahora han incluido carga rápida, que no es para morirse de vértigo. Son 25 vatios que te van a sacar del paso. Puedes ir de 0 al 100% la carga en dos horas o al 50% en una hora. En resumen señores, ¿seguirá siendo este Galaxy A55 5G el mejor teléfono o uno de los mejores de la gama media? Sin lugar a dudas señores. Con este telefonito Samsung se afianza como una de las mejores alternativas dentro de la gama media. Porque trae el equilibrio perfecto entre diseño, prestaciones, unas cámaras muy pero muy buenas y un precio bastante contenido. Que sí, que hay mejores opciones en cuanto a precio, que hay marcas que tienen mejores cámaras. Pero este Samsung lo tiene todo y es lo más cercano que vas a estar a un gama alta con diseño, con pantalla, con todo. Pagando solamente entre $7,000, bueno $6,500 y $9,000 pesos dependiendo de la versión que escojas. ¿Tú cómo lo ves? Que sí lo recomiendo totalmente. Totalmente y por supuesto que este teléfono lo voy a comparar para que tengan más detalle con el Galaxy A54 y con su eterno rival que ustedes me van a decir cuál es el eterno rival del Samsung A55 5G. Lo van a poner en los comentarios y se lo voy a agradecer muchísimo. Y esto ha sido todo amigos, espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este Galaxy A55 5G. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos y cualquier cosa que te haya quedado duda, pues déjalo en la caja de comentarios que con gusto te contesto. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.